La verdad que sí, como decías vos, es uno de los actos más lindos poder entregar la vivienda porque uno ve la felicidad, digamos, de alguien que llega al techo propio, digamos, y para nosotros es parte de un proceso, digamos, nosotros trabajamos como proyecto desde el momento que se presenta la carpeta, que la familia se inscribe, como bien le decías vos, hasta que se construye la vivienda y nuestro proyecto ya empieza a finalizar, pero claramente el de la familia que va a habitar la vivienda empieza su proyecto de vida de manera distinta, digamos, mucho más arraigada, más consolidada, si bien tiene esta responsabilidad del pago de la cuota posterior del crédito, digamos, lo hablábamos hace un rato, es un crédito que es sumamente pagable para la familia. Y aquellas familias que están inscriptas, la verdad que lo que uno tiene que plantearles es que no pierdan la esperanza, que sigan con la posibilidad, digamos, de aquellos que pueden adquirir el lote, sobre todo en el interior, porque el programa Lote Propio se viene reproduciendo cada vez más, y que también con el esfuerzo de aquellos que sí le han recibido la vivienda y pagan su cuota al día, hace que todos los andafesinos estén mucho más cerca, digamos, de poder acceder. El programa originalmente, hace tres años atrás, teníamos 150 viviendas en ejecución, hoy hay casi 500, con lo cual estimamos que en tres años se triplicaron la ejecución, y próximamente van a estar saliendo otros 400 casos que tenemos en análisis dentro de la Dirección Provincial de Vivienda, y si podemos seguir con este ritmo y aportando recursos desde el Gobierno Provincial, claramente la escala va a ser cada vez mayor. Esta fue una decisión oportunamente del Gobernador Miguel Lifchip, de triplicar el presupuesto de la Dirección Provincial, y son recursos de todos los andafesinos, que hoy los andafesinos mismos ven esta realidad de las viviendas que se terminan. Así que apostamos a esto, apostamos a un modelo en Santa Fe que es totalmente distinto a lo que tenemos a nivel nacional, y es también muy distinto a como veníamos trabajando antes, en cuanto a Santa Fe los recursos nacionales siguen sin llegar, esa es una realidad, pero la apuesta del Gobierno es a que la vivienda sea una prioridad, digamos. Así que, bueno, muy contentos con esto. Gracias.